Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El compromiso es unir esfuerzos con otros sectores para poder mejorar las condiciones laborales y profesionales de las y los maestros Aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello durante su gira por la región Soconusco Durante su visita a Villa Comantitlán, a Capetagua, a Cacayagua y a Escuintla El mandatario estatal fue cálidamente recibido por miles de habitantes En donde señaló que el magisterio es un factor de estabilidad para el estado Pues son uno de los pilares más importantes de nuestro desarrollo Y su labor y su compromiso con la formación de las nuevas generaciones Contribuyen el clima de paz que hoy gozamos en Chiapas Cabe destacar que Velasco Coello reiteró el magisterio chapaneco Que en su gobierno tendrán las puertas abiertas para trabajar unidos a favor de la educación Y a favor del desarrollo de nuestro estado Finalmente, desde esta cálida región El jefe del ejecutivo estatal envió una felicitación de fin de año a todas y todos los maestros Ancestad de feedback Endesa Díseo